En la política entendí el valor de las entidades, de las sociedades libres del pueblo como es esta entidad y la necesidad de articular ideas pensando en el todo. Una Cámara que sé perfectamente que nació siendo una Cámara Gremial Empresaria, se sobre todo desde hace muchos años, entender la necesidad global de lo que realmente San Rafael necesita y no la posición mezquina de solamente pensar en la rentabilidad empresaria, sino en la necesidad de desarrollarnos todos de una forma equilibrada y completa. Es la Cámara de Comercio la que le ha tocado atesorar esas políticas de largo plazo que trascienden a quienes estamos en la fusión pública. Son los que atesoran esos proyectos y hacen que las políticas públicas continuadas en el tiempo son las que trasciendan. Los sureños somos muy ambiciosos y por eso nos han costado mucho obtener logros como el Paso Pehuense o el Camino de la Arqueta. Los sanrafalinos somos así y a veces no nos entienden. Somos ambiciosos de cómo vemos nuestra tierra, cómo la amamos y cómo queremos proyectarla al futuro. Bueno, les digo a todos que realmente me ha sido durante este tiempo un honor poder trabajar junto a esta Cámara. Tengo un agradecimiento para todos, los comerciantes, los industriales, los empresarios que todas las mañanas abren su empresa a pesar de que no tengan rentabilidad. Un agradecimiento real sincero les doy, porque lo que están haciendo es cuidar todos los días el valor del trabajo de sus empleados, que hoy es uno de los grandes problemas que tenemos. Les agradezco sinceramente. Yo sé lo que significa abrir un negocio todos los días cuando no se logra rentabilidad a una empresa, a una industria, cuando sería mucho más simple volcarse en una mesa de dinero. Yo sé que muchos de ustedes abren la empresa igual. Por eso no nos entienden muchas veces los sanrafalinos, porque somos un amante concreto de nuestro suelo, de nuestra tierra y por eso luchamos tan vementemente todos los días. Muchas gracias Cámara de Comercio, feliz cumpleaños por 100 años más. Realmente es un honor para mí compartir este momento. Muchas gracias. Feliz cumpleaños.